Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Bianca Pereira, soy estudiante de sexto grado de la Sagrada Familia de Fe y Alegría y les voy a hacer una entrevista con la señora Margarita de Pereira, la cual tiene 69 años y es de aquí de Apur. ¿Qué sabe usted del coronavirus? El coronavirus, lo que yo sé es que es un virus muy contagioso, que se contagia por medio de la mucosa, el moquito, que es una de las gotas de saliva que uno gota al hablar. Por eso es que recomiendan ponerse el tapabocas porque es un virus contagioso por la saliva. ¿Qué hace usted para evitar el contagio? Salir un poco a la calle, cuando salgo ponerme el tapabocas, al regresar de la calle, lavarme bien las manos con jabón, lavar el tapabocas, ponerlo al sol, para cuando vuelva a salir, que el tapabocas esté limpiecito. ¿Sabe usted de dónde viene este virus? Es de China, tengo entendido que es de China, que se transmitió de allá, allá se crió y allá se produjo entonces en el universo. ¿Qué haría usted si se contagia con este virus? Tendría que guardar el reposo que mandan los médicos, no salir de casa, tener mi cuarentena total, evitar que mis nietos, mis hijos se contagien. ¿En los años que usted ha vivido ocurrió algo parecido o igual a lo que estamos viviendo? ¿Qué haría usted si el virus llegara a nuestro estado con tanta furia como ha llegado en otros países como España, Italia y hasta la misma China que ha ocurrido tantas muertes? ¿Qué haría usted? Tranzaría de prevenir que me contagiarme, pero a veces que es ineludible, llega así como que no saldría de la casa, no saldría de mi cuarto, viviría trancada con jabón y candado, es que nadie me hablaba, es la única manera de protegerme. ¿Estás de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno de Venezuela para evitar la propagación del virus? Bueno, vamos a decirte que sí, para no entrar en detalles. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más? Muchas gracias, esto fue todo.